Te quiero Pero te llevaste la flor Y me dejaste el florero Te quiero Me dejaste la ceniza Y te llevaste el cenicero Te quiero Pero te llevaste marzo Y te rendiste en febrero Primero Te quiero Igual Te quiero Te llevaste la cabeza Y me dejaste el sombrero Te quiero Pero te olvidaste abril En el ropero Pero igual te quiero No me gusta esperar Pero igual te espero Primero Te quiero Igual Te quiero Me dejaste el florero Y te llevaste la flor Pero igual te quiero Me dejaste el vestido Y te llevaste el amor Te quiero Pero te olvidaste abril En el ropero En el ropero Primero Primero Te quiero Igual No sé Estoy despierto O tengo los ojos abiertos No sé Estoy despierto O tengo los ojos abiertos No sé 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 Que te quiero Y que me esperan Más aeropuertos Te quiero Te llevaste la vela Y me dejaste la tierra Primero Te quiero Igual 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 No sé No sé No sé No sé ¡Gracias!